Acabó la primera final del torneo Liga 1 Betson 2023 y Alianza Lima sigue vivo. Alianza Lima está vivo todavía porque al bicampeón nunca hay que darlo por muerto. Nunca. Aunque esté en el suelo, aunque esté literalmente tirado, aunque se haya caído tres o cuatro veces literalmente en los dos o tres primeros rounds, nunca lo des por muerto. Cometieron el error más grande de dejar vivo a Alianza Lima. El partido que hubo en empate, Universitario de Deportes 1 y Alianza Lima 1. El partido fue lo que creíamos que iba a pasar en cierto momento por parte de la U, pero no fue lo que pensábamos que iba a ser parte de Alianza. ¿Qué quiero decir con esto? Si bien es cierto, se había hablado de que jugaba Zabac, de que jugaba Reina, de que jugaba Zambrano, fue un poco más básicamente para poder despistar al rival para que no tengan esa, digamos, preparación para poder ver al rival, en este caso Alianza, y puedan tener una sorpresa. Sin embargo, eso no funcionó tanto porque Alianza Lima juega contra la U con, digamos, una parte defensiva bastante... que se conocía bastante, para dejarlo bastante claro. Se conocía bastante, era Campos, que Campos... una locura lo de Campos, sinceramente. Ayer Campos entró al estadio, hermano, y dijo, acá estoy yo, pa, acá estoy yo. Yo soy para este tipo de partidos. Yo soy para este tipo de partidos. Esto fue lo que entró. Campos entró así. Así entró Campos al estadio. Con la bandera de Alianza en el estadio, en nuestra segunda casa, en el Monumental, enseñándosela a toda la tribuna norte, ¿no? Porque esto es Alianza, papu. Esto es Alianza. Campos ayer, de verdad, estuvo bastante impecable, ¿ah? Bastante impecable. O sea, estuvo muy, muy, muy buen partido de Campos. Creo yo que si el penal la sacaba y hubiese sido tranquilamente la figura del partido, Gino Peruzzi, estuvo también Míguez, estuvo Vilches y Lagos. Más adelante Castillo Bayón, abierto por izquierda Aldair. Y por derecha estuvo Franco Sanelato y arriba Barcos. Acá viene la primera cosa que yo no entendía. Y es que, muchachos, lamentablemente, pues, Peruzzi no jugó su mejor partido, ¿no? Tampoco fue el peor de la cancha, pero no jugó su mejor partido. Al igual que Vilches, uno pensaría que de repente era Zambrano por, 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 en la cabeza, ¿no? Se te pones a imaginar, Zambrano por, por Míguez. Pero no, Míguez fue el que estuvo más pegado a Valera para poder, este, tratar de anularlo. Y quizás, a pesar de que también la pasó mal, fue quien, de los dos defensas, tuvo la oportunidad de poder cortarlo en una mayor cantidad de ocasiones. Si seguimos mirando acerca nuevamente del partido, Vilches fue el que le costó, porque siempre lanzaban pelotas en el medio de Vilches y Lagos. Vilches nunca llegó a tratar de cortar a la pelota. Todas las pelotas que lanzaron aéreas, la gente de la U, Valera, le ganó absolutamente todas a Jordi Vilches. Míguez ganó un par, pero casi todas, si es que me estoy olvidando de alguna, todas las ganó Valera a Vilches. En cambio, a lado izquierdo, al cual todo el mundo criticaba, el señor Ricardo Lagos, para mí ayer jugó un partido de regular para bueno. Para mí, Lagos, en la defensa, junto con Míguez, había sido quizás mejorcito de Alianza. Lagos con cara de partido, cara de perro, literalmente. Polo, cuando lo quiso desbordar, nunca lo desbordó a Lagos. La única vez que Polo desbordó en el primer tiempo fue a Jesús Castillo. Pero bueno, para mí el primer error no era el tema en la defensa, sino fue más adelante. Porque colocamos a Sanelato de titular, sí, perfecto. Pero no en la misma posición donde siempre lo hacíamos. No donde Sanelato causa peligro. No donde Sanelato es picante y te hace diagonales y te marca el espacio, pasa el espacio, o se asocia y demás. Si no, creo yo que cometimos el mismo error que cometía Guillermo Salas, que era colocarlo a Sanelato abierto por derecha. Y poner a Aldair por izquierda. Ahí creo que ya entrábamos en el primer error del partido. ¿Por qué? Porque Aldair, si hace algo bien es tapar la salida, ¿ok? Y hace, lo que hace también es bien por potencia pasar. Mientras que Sanelato, que también tiene potencia, que también puede tapar la salida, tiene algo que no tiene Aldair, que es, tiene mucho más sprint, mucho más pique. Es más rápido. Y ante un balón al espacio, se lo podía comer a Corzo, se lo podía comer a Rivero. Como cuando lo hizo en el único pase al espacio del primer tiempo que se lo dieron a Sanelato. El único pase al espacio que le dieron a Sanelato. Y le ganó la espalda a Riveros. Y Riveros termina tirado en el suelo como cualquier cagada. Y Sanelato le gana, porque Sanelato está bien armado. Y luego la falta de Cabanillas. Pero la idea era mantener a Sanelato por izquierda y que te haga diagonalizar hacia el centro. Que se asocie. ¿Por qué? Porque Castillo, Bayón y Concha estaban muy retrasados. La idea de la Riera era mantener a Concha en casi, en la línea de la mitad de la cancha. Para que tapar la salida Ureña. Pero esa salida era media tapada, era media rara. Porque no vas a tratar de tapar la salida a alguien que te puede lanzar un pase al pie, literal, desde el tres cuartos de su cancha. Porque eso es lo que hace Ureña. Ureña juega tranquilo. Si tú no lo presionas a Ureña, juega tranquilo. Y Ureña ayer fue el eje de Universitario de Deportes. Hay que ser sinceros. La U en el primer tiempo jugó a placer. Y parte del segundo también. ¿Por qué? Porque Ureña jugó libre. Ureña jugó libre. Mire, no lo presionamos. Solo prácticamente presionábamos en zona, a partir de la mitad de la cancha, con Concha. Lamentablemente Barcos ayer no hizo un buen partido. No hizo un buen partido, Hernán Barcos. Y aparte de eso, me dio la sensación de que Barcos sí presiona en general. Yo no digo que no presione. Pero ayer era un partido para alguien que literalmente te presione la salida de la U. Porque ni Corzo, ni Di Benedetto, ni Riveros son jugadores o defensores centrales que salgan limpio con la pelota. Y ayer les dimos la oportunidad a estos tres de que saquen limpia la pelota y se la den a Ureña limpia, sencilla. Porque, ¿qué pasa? Como Barcos no llegaba a presionar del todo, la presión que hacía Barcos era muy sencilla de sacarla, Concha no podía salir tanto. Porque si Concha salía mucho, dejaba un vacío gigante para que Quispe pueda tener toda la cancha de disposición hacia adelante con Castillo y con Bayón. Bueno, que lo hizo. Quispe ayer estuvo jugando bien, estuvo bastante picante, pero en el segundo tiempo, bueno, se apagó. Pero estuvo picante también, ¿no? Entonces, ese es el problema. Barcos no llegaba a hacer la presión como tal y Ureña recibía muy libre. Y claro, sí, ya, de ahí aparecía Concha en nuestra mitad de la cancha. O sea, pero Ureña no es un mal jugador, carajo. Ya lo vengo diciendo mil veces. No es un mal jugador. Te repartía la pelota, has abierto a Apolo, abierto a la izquierda con Cabanillas, se asociaba, filtraba pelotas por los tres cuartos de nuestra cancha. O sea, Ureña es bueno, pero tienes que presionarlo. Si lo presionas, lo cagas. Ese es el tema. Y por eso yo creía, conforme iba pasando el partido, 30 minutos, 20 minutos, 25, 30 minutos, decía, creo que el partido no es para el Pirata. Creo que el partido es para Zabac. Creo que el partido da para Zabac. Como también me di cuenta que creo que el partido tampoco da para Aldair. Era cambiar de banda, poner a Sanelato por izquierda y de repente colocar a la derecha a un Gabriel Costa o intentar colocarlo de repente a Brian Reina. La U nos avasalló. La U en el primer tiempo tuvo 10 remates al arco. Flores estaba en su noche. Valer estaba en su noche. Cabanías nos complicó con los centros. El Mono Campos, puta, nos salvó de varias. Y ese gol de Flores, que ya era merecido que la U esté arriba en el marcador en el minuto, ¿qué será? 20 el primer tiempo. 20, 25. Era falta. O sea, era una falta clara de Valera que va al área chica a golpear Salta. Y cuando salta así, con esta parte de acá, lo golpea en la cara al mono. Que sin ir al VAR, era para hacer foul. No sé por qué Kevin Ortega no lo cobra. Pero bueno, el VAR nos dice que estábamos 0 a 0. Pero eso era algo para que el equipo se levante. Pero no lo hizo. No pasó. El equipo no se levantó. El equipo siguió adormitado. El equipo siguió entregando la pelota. El equipo siguió aguantando. Y cuando tú sales a aguantar un partido, lo más probable es que los termines perdiendo. Y si en el primer tiempo Alianza no se fue 1 o 2-0 abajo, fue básicamente porque ellos son una basura definiendo. Definen para el culo. Valera no le mete gol a nadie y estuvo a casi nada de fallar el penal. Literalmente. Tuvieron la de Flores. Dos o tres de Flores. Tuvieron una de Polo casi a quemarropa. Que felizmente estaba ahí el defensa y la sacó. Tuvieron dos de Valera. O sea, ayer Alianza Lima en el primer tiempo la sacó recontra barata. Pero recontra barata. Y cuando inicia el segundo y metes a Brian Reina, era básicamente lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando... O sea, tú sacabas a Sanelato y lo metiste a Reina porque bueno, decía bueno, vamos a cambiar de banda, tal, vamos a hacer algo. Pero no, porque al final seguíamos sin presionar las salidas. Porque Reina no es un jugador que se caracterice por presionar. Seguíamos sin presionar la salida de los tres, de la línea de tres de la U y del medio centro de la U, de Ureña. Seguíamos sin presionar salidas. Ellos seguían jugando a placer. No llegábamos al arco. Nuevamente todo a defender. Se metieron encima. Flores tuvo una muy, pero muy cerca. Sacaron el cabezazo de Riveros a la mano del arquero. Alianza aguantaba. Solo aguantaba. Hasta que ya no pudo más, hermano. Un centro de cabanillas que la saca a la parte, justo a la media luna del área. Polo le engancha, dispara. Y le cae acá, en esta zona, en el pecho con el hombro, a Barcos. Y el VAR decide cobrar penal. Pero la pregunta es, ¿realmente fue mano? Acá te dejo, mi Rey. Saca tus propias conclusiones, huevo. Esto, sinceramente, mi King Kong, esto no es mano, hermano. Mira esto. Míralo. Mira la Barcos, ¿ah? Mira la Barcos. Polo patea. Polo va a patear. Polo dispara. Y mira dónde le choca. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde le ha chocado? Le ha chocado acá. Acá. Hombro, pecho. Pecho, hombro. Hace así. No es que hace así. Hace así. ¿Ok? Hace así. Pecho, hombro. Pero claro, el VAR cobra penal. No era penal. Por último, mira lo que te digo, si esta huevada era penal y era directa al arco, pudo haber sido gol. Y el árbitro ni siquiera le saca roja, le saca amarilla. Yo creo que el propio árbitro sabía de que ni siquiera era penal, porque él vio la jugada. Y el árbitro va directamente y cobra el córner. Y él no quería cobrar penal. En el VAR le dicen, le ponen jugadas de mierda cuando se veía en la pantalla. Una cagada de imágenes le ponían. Y por esto nos cobraron penal. Perfecto. El señor Valera patea, la manda adentro, Campos estuvo a nada de sacarla. Comenzamos a entrar un poquito en trompo con el 1-0 en contra. Flor estuvo una clara, la saca Campos. Estábamos en trompo, la U parecía que venía. Y la Riera hace un replanteo medio raro. Un replanteo medio, con el perdón de lo que voy a decir, al medio a la ya que chucha. ¿No? Alguna gente, periodistas, que no parece ser que no saben nada de fútbol, decían, como la gente de Gol Perú, totalmente imparcializados, ¿no? Prácticamente decían, uy, al día se metió, mete a Zambrano y lo saca a Saldair. Uy, no, línea de tres. Creo que van a cerrarse ahí atrás para que no les metan más goles. Porque la U viene y viene y viene y puede meter más goles. Y puede meter más goles. Pero era todo lo contrario. Lo que Alianza Liman intentaba era jugar con línea de tres. Vilche de stopper por izquierda. Miguez de Líbero y Zambrano de stopper por derecha. Para que Zambrano pueda tener salida, pueda salir. Abramos un poco más la cancha con Lagos por la izquierda, que tenía el ida y vuelta. Por derecha con Peruzzi. En el medio ya los tenías, tanto a Castillo, a Bayón y Concha. Concha que ya podía tener mayor movilidad porque tenías el medio campo mucho más poblado. ¿No? Porque tenías a Lagos por izquierda, Peruzzi por derecha. Lo tenías a Castillo, a Bayón en el medio y a Concha que estaba ahí por ahí libre. Entonces, eso era lo que estaba intentando hacer Alianza Lima. Ahora, con Reina y Barcos prácticamente flotando entre lo que había medianamente por esa zona. Alianza Lima comenzó a, con empuje, a meter un poco más a la U. A meter, a intentar jugar el golpe por golpe. La U no pudo matar el partido. La U no pudo matar el partido. Lo tuvo. Nos dejaron vivos. No pudieron hacerlo. No pudieron hacerlo. Y el partido pedía gritos, metan a Zabac. Metan a Zabac. Metan a Zabac. Lo meten a Zabac para que juegue con Barcos. Lo meten a Zabac para que juegue con Barcos. Y en ese momento, uno ya podía pensar y decía, el momento es que no puede solo presionar Zabac. Necesitamos más. Tenemos que, comenzamos a recuperar pelotas en su cancha. Pero ya a Barcos se le notaba que le estaba pesando el partido. Y la Riera decide meter a Gabriel Costa. El Gaby Costa. Zabac peleando todas las pelotas, yendo a morir en cada una de las pelotas. Va justamente un gol muy parecido en cuanto a cómo se generó. Igual al del primer partido del clásico del año. Zabac peleando en la mitad de la cancha, ganando la pelota. Zabac abre y lo persigue. No recuerdo quién es el que lo persigue. No sé si es Murrugarra o Ureña. Porque la U comenzó a entrar en trompo. Su técnico entró en trompo. Se cagaron de miedo. Entraron en trompo. Comenzaron a hacer cambios para guardar gente. Zabac le cucharea la pelota a Reina, al espacio. Reina va, corre. Corre como si fuese la última pelota del partido. Se la gana Polo. Se mete al medio. Lo deja tirado como cualquier cono a jerarquía, a jerarquía Riveros. Lo deja en el suelo. Aparece. Aparece Polo para querer cortar la pelota. La puntea. Y como si fuese un tocado, mi rey. Aparece. Aparece este señor, hermano. Aparece. Aparece este señor. Gabriel Costa aparece para darnos la alegría. Gabriel Costa aparece para darnos el empate. En el minuto 94 del partido. ¿Cuánta gente le tiró mierda a Basilio? ¿Cuánta gente le tiró mierda a Basilio, hermano? ¿Cuánta gente lo hizo basura? ¿Cuánta gente pidió que se largue? Desde aquí decimos apoyemos. Estemos con los jugadores. Apoya, mierda. Apoya. Apoya. Y la gente, no, que se largue, no sé qué. Hoy Basilio nos dio vida, huevón. Hoy Basilio nos dio vida. Basilio en el único remate al arco de Alianza. Le dio vida Alianza, hermano. En el único, a los 94-95, en el único, en el único remate, hermano, apareció el tan criticado Gabriel Costa. Apareció. Gran jugada de Zabac. Gran jugada de Reina. Y gran definición de Basilio, hermano. De Gabriel Costa. Sinceramente, después de este gol, estuvimos muy cerca de ganar. Nos daban cinco minutos más y lo ganábamos. Porque entraron en trompo. Y la siguiente, la siguiente jugada, nuevamente te dejo acá a Basilio. La siguiente jugada tiene mucho que ver con este señor que está acá. Con Carlos Zambrano. Le sacan la pelota en la línea para poder cabecear. Ya Carvalho muñequeado. Sale a cualquier cosa. Le sacan la pelota a Zambrano y no puede entrar. Palabras simplemente para Zambrano. La gente de Gol Perú decía, no entró bien. Totalmente lo contrario. Zambrano, cansado de lo que estaba haciendo Quispe. Va, lo corta. Quispe se le acabó lo picante y Fosati decide sacarlo. Calcaterra que estaba todo bravo, todo empujón, todo sabroso. Lo agarra Zambrano al piso. ¡Pah, mierda! Al suelo. Lo sacó del partido a Calcaterra. Estos son los jugadores que yo quiero con Chasumare. Y el día miércoles estamos vivos. El día miércoles la gente de la U, la gente universitario, cometió el grave error. El grave error porque nos tuvieron en su partido. Nos tuvieron en el suelo. Nos tuvieron amaniatados. Nos generaron, creo que es el partido que más veces nos han generado ocasiones de gol. Nos tuvieron contra las cuerdas, contra la pared, con un fusil, 11 cojudos apuntando al equipo. Y todas las balas fueron a la pared. Nunca fueron al cuerpo. Dejaron vivo a mi campeón, hermano. En un estadio de 60.000 personas. En un estadio que empujó, en un estadio que metió probablemente en el mejor partido de la U en el año. Hicieron, jugaron su mejor partido. Su mejor planteamiento. Y no pudieron ganarnos. Probablemente el peor partido que jugó Alianza Lima en lo que va del año. No pudieron ganarnos. No nos pudieron ganar. Y ahora toca la vuelta. En el infierno. En la caldera. Toca, toca, toca la vuelta en Matute. En el templo. No aprovechaste tu oportunidad. No nos mataste. No nos mataste. No nos diste el golpe de gracia. Y créeme que lo vas a pagar muy caro. Nos vemos el miércoles, carajo. Arriba Alianza. Toda la vida. Toda la vida.